Si has olvidado la contraseña de tu iPhone, estás en el video correcto. Hoy en Tenochal Spanish vamos a enseñarte cómo puedes desbloquear este dispositivo sin utilizar el iTunes y lógicamente sin la contraseña olvidada. Ponte cómodo que ya comenzamos. Todo lo que debemos hacer es utilizar nuestro ordenador con sistema operativo Windows o Mac OS y descargar el software de Tenochal 4UKey. Es este que tenemos descargado, lógicamente encontrarán el enlace de descarga en la descripción. Con simplemente un clic estarán en la página oficial y podrán descargarlo e instalarlo. Una vez descargado veremos que tenemos múltiples herramientas para poder utilizar, como por ejemplo desbloquear el código de seguridad que es lo que vamos a hacer el día de hoy, quitar el tiempo de uso, eliminar el ID de Apple, omitir el MDM y administrar las contraseñas que tenemos guardada. Utilizaremos la función desbloquear el código de seguridad haciendo clic en la parte que dice iniciar. Ahora vamos a conectar nuestro iPhone con contraseña olvidada a través del cable USB pero en el modo de recuperación. Aquí vemos las diferentes combinaciones de teclas que tenemos que presionar según el modelo que estamos utilizando. Para este caso que es un iPhone XR lo conectaremos a través del cable USB y vamos a presionar una vez la tecla de volumen hacia arriba, tecla de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido. Este botón no lo vamos a soltar sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestro iPhone. Este se va a apagar y luego nos presentará el logo de la manzana. Aún mantenemos presionado el botón de encendido hasta que veamos el cable USB apuntando hacia el logo del ordenador. Ya con nuestro iPhone conectado en este modo vamos a proceder a descargar la última versión de iOS. No se preocupen porque el software de TenoShark 4UKey les permite descargar esta actualización sin necesidad de salir del programa. En este caso sería la versión de iOS 17.5.1. Vamos a elegir la ruta donde vamos a guardar el archivo, hacemos clic en el botón aceptar y luego damos clic en el botón descargar. De manera automática se comienza a descargar el firmware que es necesario para poder restablecer y quitar la contraseña de nuestro dispositivo. Aquí tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet ya que la descarga es un poco pesada. Pausaremos el video y regresamos al finalizar. Bien chicos, ha finalizado la descarga. Como pueden notar el software de TenoShark comienza a restablecer y a quitar la contraseña de nuestro iPhone. En este proceso tendremos que esperar unos 10 o 15 minutos dependiendo de nuestro ordenador que es lo que tarda este proceso de desbloqueo. Durante la operación es necesario que no utilicemos ni desconectemos nuestro iPhone para no estropear todo el proceso. Si notan que el dispositivo se reinicia varias veces no se preocupen, esto es totalmente normal. Para ahorrar un poco de tiempo pausaremos el video y regresamos al final. Listo chicos, aquí como pueden notar el software de TenoShark nos dice que se ha quitado con éxito el código de pantalla de nuestro iPhone. Si pasamos al dispositivo vemos que estamos en la pantalla de Hello y simplemente corresponde aplicar las configuraciones básicas. Ya saben, elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi. Luego de aplicar estas configuraciones básicas estaremos en la pantalla de bienvenida y aquí al deslizar hacia arriba estaremos en la pantalla principal. Como pueden notar ya hemos desbloqueado nuestro iPhone. Si bloqueamos la pantalla y volvemos a encenderla notaremos que no nos piden ninguna contraseña. Ya el dispositivo está listo para utilizarse de forma normal. Si queremos aplicar una nueva contraseña lo podemos hacer a través de las configuraciones y de igual manera podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Apple ID. Si el video te ha gustado y te ha funcionado no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. El enlace para poder descargar el software de TenorChart 4UKey lo encontrarás en la descripción. Si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Nos vemos en una próxima entrega de TenorChart Spanish.